Bueno, y cuéntanos qué se escuchó de aquel caballero. Estupendo, no, estupendo que le he dado una evidencia como está todo pronto, yo siempre he respetado y querido mucho a los chicanos, los chicanos para mí han llevado la bandera en los latinos en Estados Unidos, nos han abierto espacios, caminos, y bueno, y aquí está él haciendo lo mismo todavía. Un orgullo tenerlo en vos. Bueno, y este evento, una invitación de que quieras estar abierta, a todas las personas que son seguidores también, de todo lo que haces con la Casa de la Cultura. Muchas gracias, sí, quiero invitar a toda la comunidad latina en Boston, especialmente en East Boston, para este miércoles 11 de abril a las 6 de la tarde, tendremos a los niños de Sumis tocando con nuestra evidencia latina, aquí en el Museo Peabody, es en este mismo edificio. La dirección la tenemos, ¿verdad? 24 Oxford, va a ser en el Salón de Geología Número 1, en el 24 Oxford. Por favor, todos ustedes están bienvenidos, es gratis, llámenme si tienen alguna pregunta, al 617-669-2544. Por favor, esta es una oportunidad para nuestros latinos, es una puerta que se nos abre en mano, ayudados, claro, por el doctor Carrasco, con una evidencia aquí en el Instituto Latinoamericano. Y bueno, ¿no? Hay que aprovechar todas estas oportunidades y, bueno, apoyar a Sumis, que es de nuestro barrio. No, y aparte es gratis, señores, si se pierden esa, pues, no. Y bueno, también quería hacer frases de esta exposición de fotografía que se han haciendo en este momento acá en el Museo, es de una colombiana, fotografías del Cauca, de desplazados y, bueno, digno de venir a verla. Y bueno, muchachos, aprovechen, que toda esta cultura y eventos culturales tenemos que disfrutarlo de Boston, que es una ciudad cultural y nosotros somos bostonianos. Bueno. Una cosa más, si llegan tempranito pueden visitar también el Salón aquí en el Museo, el Salón Latinoamericano, que tiene una exhibición tremenda sobre la indígena latinoamericana. Bueno, ya saben que no se pueden perder todas esas actividades que se llevarán a cabo el miércoles 11 de abril. Así que los esperamos. Ya los esperamos.